Cuando ya estaba todo más o menos planchado, organizado, para que el Tribunal Electoral confirmara el no a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, este jueves 22 de abril de 2021, el encargado de ese tribunal, que ya sabemos que es un peón al fil, a chichincle, o como lo quieran llamar, de López Obrador, sacó de la manga, pues que siempre no, que se pospone el asunto. Al mismo tiempo, el INE está nuevamente llamando a López Obrador para que obedezca el no estar presumiendo sus obras en las mañaneras, y ya aparece la figura del desacato. Y en otros lugares, como Jalisco, a final de cuentas yo vivo aquí en Jalisco, pues el Tribunal Electoral de Jalisco batió prácticamente todas las decisiones del Instituto Electoral de Jalisco, y le están regresando las candidaturas a quienes el Instituto Electoral, pues había señalado que habían cometido omisiones, errores, o como se llama. Total que nuestra democracia es un circo. De los casos emblemáticos de Morón en Michoacán y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pues prácticamente ya estaba planchado para que este jueves 22 de abril de 2021, el Tribunal Electoral votara a favor o en contra de proyectos, como se les llama, donde a Morón se le regresaba la candidatura, pero a Félix Salgado Macedonio no. Ya nada más era cuestión de convocar a la reunión y votar. Unos iban a votar a favor y unos iban a votar en contra. Nos quedamos a medias porque a la mera hora Vargas, el encargado del tribunal, nada más les recuerdo que este señor, conocido como el señor de los billetes por todos los billetes que tiene de forma irregular, reconocido por haberle quitado a Calderón el registro del partido México Libre, y que de premio por haberle quitado a Calderón su partidito, le regalaron el tribunal electoral. Cuando ya estaban los dos proyectos planchados, es decir, que a Morón se le regresara la candidatura en Michoacán y que a Félix Salgado Macedonio no, no, no y no, pues ahora resulta que inventaron, sacaron de la manga, o como se pueda interpretar, que esto lo vamos a posponer. Y esta posposición, pues solamente suena a negociación, suena a cabildeo, suena a tranza y suena lo mismo de siempre. El tema es que las instituciones están de alguna manera enfrentándose a los gobiernos o a las instancias gubernamentales y esto no le conviene a la democracia, porque no entiendo por qué a Morón sí y a Félix Salgado Macedonio no. O sea, esa es la primera instancia. La segunda es, si ya estaba arreglado este asunto, ¿por qué se pospone? Entonces todo esto, estas suspicacias, pues generan comentarios, generan que no haya la suficiente confianza. Lo mismo pasa con el tema del INE, cuando se le ordena a López Obrador bajar la mañanera del viernes, que viene siendo viernes 16 de abril, y se acepta, parecía, en algún momento dado, que López Obrador iba a acatar lo que ya semanas antes había señalado el INE. Miren, sí, es muy difícil que el presidente cumpla con esto, porque las mañaneras tienen un carácter muy diferente a lo que la ley señala en sus particularidades de no estar ofreciendo obras o enalteciendo obras, para que de alguna manera esto no influya en el electorado. La decisión puede ser buena, mala o regular, pero efectivamente está en la ley. Pero la ley nunca contempló el tema de las mañaneras. No es quitar las mañaneras, pero sí es acotar las mañaneras. Y ya después López Obrador dijo que nadie tiene derecho a, pues ahora sí que a quitar su opinión. Estamos en un proceso muy complicado porque están enfrentando a las instituciones. Y parece muy claro que el mensaje es el tribunal es de López Obrador y el INE no es de López Obrador. Y van a hacer hasta lo imposible por quitarle al INE, pues muchas de sus atribuciones. No porque no haga falta, si hace falta una reforma electoral. Pero ponen entre dicho una institución que de alguna manera, pues ahí está. No se puede personalizar el asunto contra el INE cuando hay gente que a lo mejor no ha funcionado adecuadamente. Yo soy de la idea que Lorenzo Córdoba es un árbitro demasiado protagonista y habla demasiado. Y aunque defienda su institución y aunque defienda su trabajo y aunque defienda su imparcialidad, pues lo mismo le pasa a Lorenzo Córdoba, exactamente lo mismo que le pasa a López Obrador. A veces se pasa de la lengua. Entonces, yo ahí sí considero que es muy difícil acotar lo que diga López Obrador porque aunque se quitara, pues ya se dijo, ya penetró el mensaje como haya penetrado el mensaje. Y en otros lugares como Jalisco, que es donde yo me ubico y conozco bien, también seguramente en otros lugares del país hay casos semejantes. También hay un enfrentamiento entre las autoridades locales o en este caso estatales, tanto electorales como del tribunal. Y pues el Instituto Electoral batió muchas candidaturas, la gran mayoría de Morena, de las candidaturas que batió, y las está regresando el Tribunal Electoral. Esto genera, igualmente, suspicacias, igualmente desconfianza, igualmente que algunas de las dos partes no están funcionando. O no funciona el Instituto Electoral, o no funciona el tribunal, o no funciona ninguna de las dos. Y eso también afecta a la democratización. No podemos desconfiar tanto en las autoridades. Esas autoridades, en realidad, ni siquiera las deberíamos de conocer. O sea, son simple y sencillamente actores muy secundarios de este asunto, que ni siquiera deberían de ser tan protagonistas de toda esta historia. A final de cuentas, el protagonista de esta historia es el elector, el que vota. Y el que vota, pues ya tendrá su propia responsabilidad. Si vota por los nefastos que están en juego, pues ya será responsabilidad. Pero no es responsabilidad ni de los institutos ni de los tribunales prácticamente estar quitando y poniendo candidatos según qué. O sea, cuál es el criterio. Porque si el criterio es los gastos de pre-campaña, bueno, pues entonces ni Morón ni Félix Salgado Macedonio. En el caso de Jalisco es lo mismo. ¿Cuál fue el criterio? Pues que faltó la firma, que faltó el no sé qué, que faltó tal documento. Y bueno, pues así es. Así es. Tú no puedes hacer un trámite, por llamarlo de alguna manera, el trámite del pasaporte. Ay, se me olvidó el acta de nacimiento. Después se los mando. No, pues ¿qué te van a decir? Pues que no. O un acta de matrimonio. No. Ay, faltó el dato del novio. Mañana se los traigo. No, pues no puedes. Y sobre todo cuando se avisa a tiempo, porque no se avisa de un día a otro, cuando están claras las reglas y cuando se aprobaron previamente las reglas por los congresos, en el caso de los estados, los congresos estatales, y en el caso a nivel federal, por los congresos federales, y se empezaron a publicar todos estos requisitos desde septiembre. Pero son los mismos requisitos que hace tres años. Es decir, no ha cambiado en nada. Quizás cambie alguna circunstancia, pero no ha cambiado en nada. Es decir, lo peor que puede pasar es que se está pasando la ley por el arco del triunfo. Y, ¿quién es el afectado? Pues uno, el que vota, porque no confiamos ya en nadie. Yo a estas alturas creo que nuestra democracia es un circo de varias pistas, aburrido, tedioso y tendencioso.